Música Tranquilo, tranquilo Bueno Tiago, ¿cómo estás? Te vi en otros premios 40 Pero es que ahora me vienes con un WeThink Y con un... Con un señor, digamos Sí, sí, sí Estás aquí, es que estás pisándolo Esto va a ser tuyo en nada Sí, tengo un poco de miedo Ah, no, va a estar buenísimo La verdad que estoy muy contento Cada vez que vengo a España me reciben Cada vez mejor Y estoy muy feliz por ese crecimiento Hace ya un tiempecillo que sacaste el disco Pero ¿cómo valoras el recibimiento? Sobre todo aquí, ya que tenemos aquí Al otro lado del charco No, muy bien, o sea Siempre, todo este último tiempo Me crucé muchísima gente que me habla de canciones De últimas canciones Canciones nuevas Y eso es lindo porque significa que Que siguen actualizando ahí la playlist ¿Viste? Entonces Siempre Siempre es bueno el show en vivo Para demostrar De lo que uno está hecho Yo siento que el El artista tiene que demostrar en el show en vivo Ese es el Ahí donde se demuestra quién es el artista ¿Viste? Entonces yo lo voy a dar todo Y esperemos que la gente que está escuchando Y que me conoció hace poco Se sume a esta gira que va a estar buenísima En vivo te vi el otro día Con Litquila, ¿no? ¿Cómo te lo pasaste? Increíble, ¿no? Con Lit siempre la paso re bien Sí es mi hermano Y... Y me re disfruté su show O sea, me encantó como la gente Lo disfrutó a flor de piel Y nada, de ahí nos fuimos a cenar Y hablamos mucho de eso, ¿viste? De cómo De cómo la gente Nada, por ahí Se desvive Ahí en el show Y esa energía a uno le entra en el corazón Y son momentos inolvidables, siento Bueno, pues después de ver esa actuación Hemos subido un vídeo Y tenemos comentarios diciendo que Tenéis que hacer un disco colaborativo Él y tú A ver si me dan la misma respuesta que me ha dado él Porque acabo de hablar con él Y se lo he dicho también Seguramente O sea, si a él le pinta Lo hacemos Es mi hermano O sea, yo Yo con él hasta la muerte Y la romperíamos Ahí en un disco juntos Además Siempre que nos juntamos Hicimos temones El tema más grande de toda mi carrera Es con él al lado Así que Siempre va a ser un placer Que hayan proyectos así Y más con él Que es mi hermano Que es mi amigo Bueno, de hermanos vamos a hablar Hace nada has dicho Que María Becerra Se estaba metiendo en la producción Y que te encantaría Que ella hiciese algo para ti Sí ¿Habéis hablado? Sí, ella me dijo Hace un par de fechas Ella me había dicho Que estaba produciéndose sola Después fuimos a cenar Y me contó un poco de eso Sí, me encantaría O sea Siento que Que también ella Como yo Como muchos artistas Así Como de la nueva camada argentina Siempre Como que Hemos pasado por un montón de cosas Por un montón de estudios Un montón de productores Un montón de canciones Y generamos un oído ¿Viste? De que sabemos por dónde ir Y siento que ella tiene Un muy buen criterio A la hora de hacer canciones Su música es buenísima Entonces Nada, me encantaría Poder meterme en el estudio Desde ese lado Sería raro También, ¿viste? Como que diferente No de artista y artista Sino productor Artista y artista Entonces sería bueno Bueno, en Argentina He observado que pasa una cosa Y es que Lleváis muchos invitados Siempre a vuestros shows Pero el día que eso no pasa Todo el mundo se piensa Que os lleváis a matar Todos con todos ¿Cómo lidiáis con esto? Bueno, yo creo que Al fin y al cabo La gente siempre Como que va a inventar Su propia versión De las cosas Y yo estoy tranquilo ¿Viste? Como que Si te pones a pensar En lo que va a criticar Lo que va a pensar La gente Te volvés loco Entonces He preferido estar tranquilo Cada uno Seguir haciendo sus cosas Ocuparse de lo suyo Y tirar buena energía Y a seguir haciendo música Que eso es lo único Que importa realmente O sea Nosotros todos crecimos juntos ¿Entendés? Eso es lo que importa Y la gente Lo que no termina de ver Es eso Que realmente Todos estamos acá No solamente Por un esfuerzo individual Sino de que Todos aportamos En las carreras De todos Y cada logro Del otro Es como un logro propio Porque A todos nos conmociona Lo que pasa con los artistas De Argentina A mi me vuelve loco Saber que artistas De Argentina Hacen estadios Y que compartí tanto Con ellos Y aprendo de ellos Y creo que Ese es el pensamiento De todos los pibes Y todos los argentinos Que al fin y al cabo Queremos llevar a Argentina Para el mundo No separarnos Y pelear entre nosotros Nos costó un huevo A mi me costó muchísimo Sentir que por ahí Al principio Cuando entré en la escena Estaban todos medio peleados Y después Entre todos Hicieron un esfuerzo Para juntarse Y ahora que la gente Se ponga a separar O a pelear O a discutir Eso no tiene que estar Ni en discusión Tienen que estar felices Por los logros Que están haciendo todos Que bien hablas Que bien hablas Oye Eres uno de los artistas Que ha usado la IA Para crear Si no me equivoco La portada de su disco Ajá Bueno Está muy de moda Pero no te da un poco de miedo Que quizá llevado al arte Un día te sustituyan a ti Oye No Creo que la inteligencia artificial En vez de ser una competencia Tiene que ser una herramienta El ser humano Tiene que ser inteligente En ese momento Y Quien sabe Si el día de mañana No empiezan a salir artistas De inteligencia artificial Que llegan al estadio Y uno tiene que colaborar Con esos artistas virtuales No creo que pase eso Pero Pero sería muy loco Y Y todo puede pasar En esta vida Y en el futuro Y con Cada vez hay artistas Hay artistas ahora Que son de inteligencia artificial Eso es súper loco Pero La verdad que no No tengo miedo Yo siento que el ser humano Tiene un tacto Y un Y algo de tracción De una sangre Y de carne y hueso Que nunca va a tener La inteligencia artificial Pero Pero hay que tomarlo Como herramienta O sea Si hace cosas locas Para hacer una portada De disco Y bueno Venga Si te ayuda A componer una canción Y bueno Dale A ver que propone La inteligencia artificial Bueno Termino con esto Cuéntame la situación Más rara Más random En la que hayas escuchado Una canción tuya En una situación random Que hayas escuchado Una canción mía Una situación Que no te la esperase O sea Realmente Yo siempre trato De ignorar esos momentos Porque Me pongo todo rojo Cuando ponen una canción mía En un lugar No sé dónde meterme Mis amigos ahora Me están cada vez Como Bajando un poquito Para que no Me ponga Pues siempre No sé Voy a un party Y ponen una canción mía Y yo me quiero Como medio condera Abajo de la mesa Pero La verdad que no recuerdo Si que recuerdo por ahí Que me digan Che Ah ya sé Pero no estaba yo ahí O sea Por ejemplo Pasó de que Babi Que es un artista argentino Se fue a su país Que es Bélgica Y dice que estaba sonando Una canción mía En la radio de Bélgica En la radio que más suena de Bélgica Y es como Guau Que loco Hasta dónde puede llegar La música ¿No? Hoy en día Con todo lo que son Las redes sociales Y las plataformas digitales Mándanos de despedida Un mensajito de Navidad Para la gente Bueno Todavía falta para Navidad Pero les mando un saludo grande Espero que encuentren todos La felicidad Que estén bien en sus casas Cuídense Amense Dense abrazos Díganse te quiero Uno nunca sabe Cuando la familia puede estar O no puede estar Valoren lo que tienen Y confíen en ustedes Y en sus sueños Les mando un beso enorme Muchas gracias Nos vemos prontito Muchas gracias Aplausos Gracias.